El amor es detrás, el cariño sincero jamás ¿Qué más lo que dice? Hecha olvidando, Dios tú que hoy tengas y que cambiarás Por la aventura que tú la verás Será tu cárcel y nunca saldrás ¿Cómo dice? Vamos, vamos, vamos Buenas noches Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás El cariño sincero jamás ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Vete olvidando, Dios tú que hoy tengas y que cambiarás Por la aventura que tú la verás Será tu cárcel y nunca saldrás ¡Vete olvidando, Dios tú la verás ¡Vete olvidando, Dios mío! ¡Vete olvidando, Dios mío! con continuamente poder estar acá en Marina del Sol y quiero pedir un fuerte aplauso para todas y todos ustedes pasen muy bien esta noche seguimos con esto que dice más o menos así del Sol de México a ver si me acompaña vamos, vamos, vamos Pauves a en Pauves a en Explicar este viaje que tiene es una manera de enamorar tan bella Estimula su calor su voz debe camina sensual de alzación Y no déjate llevar por la música que cita Mi Cristo es cuerpo que parada Déjate luchar de razón para cantar Dice nuestro destino es así Suave, tu mirada, tu mirada Suave, si perdúnele tu piel Suave, si tus caricias Y como siempre te soñé Como siempre te soñé Como una brisa del mirado Como otra vez, otra santa Vamos sin prisa Y como siempre te soñé Como siempre te soñé Me explica tu fantasía Esclavo al fin, soy de tu piel Concedió, dice Concedió, dice Concedió, dice Concedió, dice Amor, amor, amor Nacé de ti, nacé de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nacé de Dios, para nosotros, nacé de la luz Nacé de Dios, para nosotros, nacé de la luz Amor, amor, amor Nacé de Dios, para nosotros, nacé de la luz Nacé de Dios, nacé de la luz Amor, amor Nacé de Dios, nacé de la luz Amor, amor, amor Amor, amor, amor 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 Amor Amor